Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Bendecido Señor las familias, amén 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 Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén 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 Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, amigo bueno, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. De corazón a corazón, yo te canto esta canción, de corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón, de corazón a corazón, yo levanto adoración, de corazón a corazón, manifiesto mi amor. Señor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, exalto, Aleluya, Señor De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, manifiesto mi amor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor Aleluya, exalto, Aleluya, Señor Aleluya, te amo, Aleluya, Señor Aleluya, exalto, Aleluya, Señor Aleluya, exalto, Aleluya, Señor Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar Con mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salva Música Él me ha llamado a predicar, y a los cautivos liberar Y a proclamar vida abundante, que solo en él puedes hallar Y ahora Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar Música Entra mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Música Hace uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar Música Entra mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia, el gran misterio de la Eucaristía eterna Música Por siempre yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, de repetir hasta el final Música Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Yo, tengo un nuevo amor, amarte más me imaginé poder de hallar Música 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 Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música 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 El Señor está pasando por aquí Música El Señor está pasando junto a ti Música El Señor está pasando por aquí Música Y seguro Él te quiere bendecir Música 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 El Señor está pasando por aquí Música El Señor está pasando por aquí Música El Señor está pasando junto a ti Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando Y Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y Él te está sanando Él llena tu corazón Está pasando Está pasando Él está sanando Él está sanando Él está pasando Él está pasando por aquí Él está pasando por aquí Él está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Cuando estoy triste y mi alma está cansada Cuando el problema hace el corazón llorar Yo me detengo en medio del silencio Hasta que vengas a mi lado estar Cuando estoy triste y mi alma está cansada Cuando el problema hace el corazón llorar Yo me detengo en medio del silencio Hasta que vengas a mi lado estar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte donde estoy sobre sus hombros Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte donde estoy sobre sus hombros Tú me levantas y más allá puedo llegar Yo estoy triste y mi alma está cansada Yo estoy triste y mi alma está cansada Yo me detengo en medio del silencio Yo estoy triste y me levanto en medio del silencio Hasta que vengas a mi lado estar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte donde estoy sobre sus hombros Tú me levantas y más allá puedo llegar Tú me levantas para alcanzar montañas Tú me levantas para andar sobre el mar Yo soy fuerte donde estoy sobre sus hombros Tú me levantas para alcanzar montañas Recibe hoy la paz de Dios Recibe hoy la paz que Dios te da Recibe hoy la paz de Dios Recibe hoy la paz que Dios te da Ni lo bajo ni lo alto, ni criatura o tempestad Te apartará de su amor Cuando más lo necesitas, Él te abraza en tu dolor Nadie podrá separarte de su amor Recibe hoy la paz de Dios Recibe hoy la paz que Dios te da Recibe hoy la paz de Dios Recibe hoy la paz que Dios te da Recibe hoy la paz de Dios A la nación Derrama hoy tu paz A la nación Derrama hoy tu paz A la nación A la nación Que Dios te da Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Es temerte Junto a mí Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más De ti Más De tu Presencia Mi Viviendo En Mi Mi An Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es temerte Es temerte Junto a mí Quiero más Quiero más De ti 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 Más De tu Presencia Fluyendo En Mí De ti De ti Quiero más de ti, quiero más 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 de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más ti, quiero más ti Quiero más ti, quiero más ti Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más ti, quiero más ti Quiero más ti, quiero más ti Quiero más ti, quiero más ti Aunque parezca que la oscuridad Reinará, ha vencido Quiero más ti, quiero más ti Reinarán, reinarán, reinarán Aunque parezca que la serpiente Reinarán, reinarán, reinarán Y los hombres a su servicio Los hombres a su servicio parecen estar Reinarán, aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está Reinarán, reinarán, reinarán Parezca que las fuerzas infernales la acabarán Jesús reinará, reinará en el mundo María será quien traerá María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Aunque parezca que no hay esperanza Ni tan poco fe Ni tan poco fe Reinarán, reinarán Aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder Reinarán, reinarán Aunque parezca que la injusticia venció a la caridad Reinarán, reinarán Jesús reinarán, reinarán, reinarán Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo En su corazón En su corazón nos guardará en la batalla En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, 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 reinarán Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida Reinarán, reinarán Aunque parezca que no hay ilusión tampoco alegría Reinarán, reinarán Todo se acaba Reinarán, reinarán Estemos seguros que para el bien todo trabaja Jesús reinará, reinarán en el mundo María será quien traerá María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, 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 reinarán Jesús reinará, reinarán en el mundo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo María será quien traerá ese triunfo En su corazón nos guardará en la batalla Los dos corazones, Jesús y María Los dos corazones, Jesús y María Reinarán, reinarán, reinarán Reinarán, reinarán Reinarán Quiero alabarte sin parar Todos los días Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero abrazar Y quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tu eres el re El rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Si tu eres el rey de mi vida El número uno en mi corazón El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero abrazar Y quiero darte Siempre el primer lugar Yo quiero darte Siempre el primer lugar Si tu eres el rey de mi vida El rey de mi vida El número uno en mi corazón El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tú eres el rey, el rey de mi vida Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu Espíritu Santo, yo te necesito Mándete fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Lluya Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz fluya dentro de mí Como un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla En los momentos en que mi corazón Puedo sentir una voz muy adentro de mí con un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto En los momentos en que mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Fortalece a tu pueblo Señor ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eres tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, llenas de amor mi vida cada día, bienaventurada intercesora. Música Nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Música Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó. Música 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 Madre que gozas y cantas, con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Música 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 Que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Qué gran ternura, amor y comprensión, cuánta grandeza, piedad, paz y perdón. Cuánta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo. Y en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo. Que en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo. Y en ti confío yo. Y hoy grito y digo que vivo. Y hoy grito y digo que vivo. Y hoy grito y digo que vivo. Mi madre tan querida, llenas tú, mi vida de alegría. Como no amarte, oh María. Como no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida. Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Y eres la rosa más bella de mi corazón Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las ratas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las ratas ni el color de la piel Cuanto esperado que estuvieras así Cuanto esperado que me hablaras Cuanto esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido De tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No, nadie te ama como yo ¡Gracias! ¡Gracias! Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por fin paz y bonanza Felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tú reinarás toda la vida Trabajaremos con gran fe En realizar y ver cumplida La gran promesa Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Señor Jesús, vengo ante ti, para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón, para alcanzar la santidad. Señor Jesús, con humildad, nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor, y tu paz. Cantemos. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal. Toca mi corazón, para alcanzar la santidad. Gracias Señor, por amarme tanto. Por llenar, por llenar de alegría y de gozo, a mi corazón. Gracias Señor, por llenar de alegría y de alegría y de alegría y de alegría y de alegría. Gracias Señor, por las cosas bellas. Gracias Señor, por las cosas bellas. Pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias Señor, por las cosas bellas. 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 Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor, mi Señor Que te exalto Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor, mi Señor Que te exalto Gracias Señor Con amor, mi Señor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 n Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria 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 Adoración, resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración, sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti, porque todas, tus promesas, fueron hechas, para mí. Porque tú, me has dado vida, eres tú, mi provisión. Porque tú, porque en ti, lo tengo todo, porque infinito, es tu amor. Porque tú, eres mi fuente, y mi fuerza, viene de ti, porque todas, tus promesas, fueron hechas, para mí. Quiero caminar contigo, María. Pues tú, pues tú, eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo. Quiero caminar contigo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Madre en el dolor y la alegría. Guía mis pasos, llévame al cielo. Guía mis pasos, llévame al cielo. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celeste, princesa, mírame con compasión. Te ofrezco todo mi vida. Hoy te ofrezco toda mi vida. Hoy, te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias Señor Por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo A mi corazón Gracias te doy por los niños Y las almas buenas Gracias te doy por la vida Y mi redención Gracias Señor Por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia De tu gran amor Gracias te doy por las penas Y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor Lo que quieres de mí Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero gritar Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas Las cadenas que te atan Míralo a Él Míralo a Él Míralo con fe Y Él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Tiene poder Tiene poder Para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder Para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas De este mundo Que sólo Él puede hacer Míralo a Él Míralo a Él Míralo a Él Él tiene poder Míralo a Él Dios está aquí Tan cierto como el aire Que respiro Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Míralo a Él Dios está aquí Tan cierto como en la mañana Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Lo puedes sentir Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Dentro de tu corazón Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Mirar de tu corazón Mirar de tu corazón Santo, santo, santo Santo, santo, santo Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Te adora Mi corazón Mi corazón Mi corazón Sabe decir Santo Santo Eres tú Lo puedes sentir En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón Lo puedes sentir Bien En aquel que está a tu lado Lo puedes sentir Dentro de tu corazón O en tu corazón Lo puedes sentir Dentro de mi corazón Pero no puedes sentir Ni en que está tu mano Lo puedes sentir Dentro de tu corazón Dios está aquí, Dios está aquí No puedes sentir Dios está aquí, Dios está aquí No puedes sentir corazón Dios está aquí, Dios está aquí No puedes sentir Amén. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien No te importen las razas ni el color de la piel No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haz el bien Y haz el bien No te importen las natas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hazte el bien. ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que le dices. Aunque a veces, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. 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 Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Tentaructo, fue por ti. ま. Tanta short. Tenta… Tenta… Tenta mantra… Tchau… Tenta… Tenta언o… Tenta… ¡Suscríbete al canal! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María. Ave María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ave María, Ave María. 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 El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo me conduce y me conforta. Y me guía con justicia, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré. Porque siempre vas conmigo, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa frente a mis adversarios. Y me unges la cabeza, rebosante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Tú has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Señor, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. No hay no es el cielo. Tú sabes bien lo quefilm es el cielo. No hay que faltar, no hay que faltar. No hay que faltar. No hay que faltar. Señor, no hay que faltar, no hay que faltar. Señor, no hay que faltar. Señor, me has mirado a los ojos sonriendo. Veniendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras. Seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos. Ansia eterna, de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación, mi vocación no es honra, sino el amor. No deseo otra cosa, sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón, y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es la lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros. el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo por maraz. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos son un cuerpo por maraz. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una misma esperanza caminando cantarán, en la vida como hermanos se amarán. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Ven Espíritu Santo, ven ahí luz. Ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Él es el llamado Paraclito, nuestro confortador. Tu llamado Paraclito, nuestro confortador. Ven, ven y habita en nosotros, ven y habita en nosotros por la luz y por el amor. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia y a preservarnos del mar. Donde fallecerá esperanza, donde falle la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde fallecerá esperanza, donde falle la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde fallecerá esperanza, donde falle la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde fallecerá esperanza, donde falle la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Música Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, escucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor, por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Santo, 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 santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del cinturón Te rezaba sin verte, buscando tu consuelo sin temor a perderte Cada fin de semana en el salón de una escuela Esperaba colocar tu altar en donde fuera Eres tributo a nuestras vidas, en ti no existe la muerte Pero tú nunca dudaste en pisar a la serpiente Guadalupe enaltecida no debemos cuestionar Tan solo deseamos un lugar santo para orar Y Guadalupe has vuelto a unir a tu gente Y Guadalupe eres consuelo por siempre Y Guadalupe bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe veneramos tu presencia Y Guadalupe has vuelto a unir a tu pueblo Y Guadalupe eres consuelo perfecto Y Guadalupe bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe veneramos tu presencia Tu siempre has asistido a nuestras dificultades No temas nos has dicho no estoy yo aquí que soy tu madre Somos todos tu iglesia y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego no tuvo que preguntar A esa madre que tan solo pedía unión y hermandad Y Guadalupe este es tu canto Y Guadalupe este es tu canto Lo hacemos con humildad Y Guadalupe generamos tu presencia Nos has bendecido al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos han saciado su ser Otra historia estamos escribiendo por ti Madre generosa Madre generosa ya no existimos sin ti Mi Guadalupe no importa en donde estemos Siempre seremos tu iglesia Mi Guadalupe donde tú quieras Mi Guadalupe bondad y amor es tu esencia Mi Guadalupe generamos tu presencia Madre generosa ya no existimos sin ti 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 Y guarda mi fe Y guarda mi fe Y guarda mi fe Y guarda mi fe Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir muy dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo, 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 santo Santo, santo, santo Y lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón 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 Gracias Señor por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor Lo que quieres de mí Gracias Señor por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Que viene de lo alto Gracias Señor Hoy yo quiero decir con amor mi Señor Que te exalto 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 de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después, la familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las familias, amén, bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén, bendecido Señor la mía también que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón, en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebra el milagro que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y certeza de paz y certeza de amar, la familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá, la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor, y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las familias, amén, bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén, bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén, bendecido Señor la mía también cabanos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos luchando en esperanza Caminantes sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadenas Hombres libres que siguen libertad Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar 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 Hombres nuevos amando sin fronteras Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos al lado de los pobres Compartiendo con ellos Compartiendo con ellos de tripar Un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar 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 Danos un corazón grande para luchar Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Vuelvo a ti, luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vuelvo a ti. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Súbel, queme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme. Lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Súmergeme. 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 Lléname de tu espíritu. Súmergeme de tu espíritu. Si en algún momento de mi vida, he dicho una verdad, es a través de esta canción. Gracias, Jesús. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustias que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a quien te agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad, Tú la sanas. Y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. No hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no la calme. No hay dolor ni angustia que Dios no la calme. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a mí me amó y a mí me amó y a mí me alejará. Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. En la arena. He dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio. Que a otros descanso. Amor que quiera. Seguirá. Señor. Señor. Me has mirado. Me has mirado. Tú. 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 Pesador. Pesador. Señor. 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 Me has mirado. Me has mirado. Me has mirado. Señor. Has dicho mi nombre. En la arena. He dejado. He dejado. He dejado mi barca. Junto a ti. Junto a ti buscaré otro mar. Señor. 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 HazTo. Sundarín. Teanson. De corazon a corazon. Yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor, de corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Aleluya, te exalto, aleluya, Señor. Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi Dios, mi gran amor mi salvador. Música Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi Dios, mi gran amor mi salvador. Música 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 Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Música Música Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar. Música 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 Y ahora yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual. Hay uno que me ha dicho que amo de verdad, Jesús y Dios, digan amor mi salvador. Yo tengo un nuevo amor, amante, 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 poderte hallar. Entra mi vaca perdida, mi vida entera cambió, Jesús y Dios, digan amor mi salvador. Jesús y Dios, digan amor mi salvador. Jesús y Dios, digan amor mi salvador. El Señor está pasando por aquí. Y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando por aquí. Está pasando. Por aquí. está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Por aquí. está pasando. está pasando. Está pasando. Está pasando. por aquí. está pasando. está pasando. está pasando. Y Él está pasando. está pasando. por aquí. está pasando. está pasando. por aquí. por aquí. está pasando. Cuando estoy triste Y mi alma está cruzada Cuando el problema Hace el corazón llorar Yo me detengo En medio del silencio Hasta que vengas A mi lado estar Cuando estoy triste Y mi alma está cansada Cuando el problema Hace el corazón llorar Yo me detengo En medio del silencio Hasta que vengas A mi lado estar Tú me levantas Para alcanzar montañas Tú me levantas Para andar sobre el mar Yo soy fuerte Yo soy fuerte Cuando estoy Sobre sus hombros Tú me levantas Y más allá puedo llegar Tú me levantas Tú me levantas Para alcanzar montañas Tú me levantas Para andar sobre el mar Yo soy fuerte Yo soy fuerte Cuando estoy Sobre sus hombros Tú me levantas Y más allá Y más allá puedo llegar Hace el corazón llorar Hace el corazón llorar Para andar sobre el mar Yo soy fuerte Yo soy fuerte Yo soy fuerte Cuando estoy Yo soy fuerte Cuando estoy Sobre sus hombros Tú me levantas Y más allá puedo llegar Tú me levantas Y más allá puedo llegar Y más allá puedo llegar Recibe hoy La paz de Dios Recibe hoy La paz que Dios te da Recibe hoy La paz de Dios La paz de Dios Recibe hoy La paz que Dios te da Ni lo bajo Ni lo alto Mi criatura o tempestad Te apartará De su amor Cuando más lo necesitas Cuando más lo necesitas Él te abraza En tu dolor Nadie podrá Nadie podrá Nadie podrá Separarte De su amor Recibe hoy Recibe hoy La paz de Dios Recibe hoy La paz de Dios Recibe hoy La paz que Dios te da Ni lo bajo Ni lo bajo Ni lo alto Ni lo alto Ni criatura o tempestad Te apartará De su amor De su amor De su amor Hoy tu pueblo a ti Levanta Su más profunda oración Derrama hoy Derrama Hoy tu paz A la nación Derrama hoy Tu paz A la nación Derrama hoy Tu paz A la nación ¡Gracias! 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 Mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia fluye en mí Quiero más de ti 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 Amén. Reinará, aunque parezca que a nadie le importa la verdad. Reinará, aunque parezca que no hay más amor en los corazones. Reinará, aunque parezca que sordos y ciegos caminan los hombres. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones Jesús y María reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que la serpiente triunfando está, reinarán. Reinarán, y que los hombres a su servicio parecen estar, reinarán. Aunque sepamos que la iglesia en gran lucha está, reinarán. Parezca que las fuerzas infernales la acabarán. Jesús reinará, reinará en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que no hay esperanza ni tampoco fe. Reinará, aunque parezca que el hombre tan solo busca su poder. Reinarán, aunque parezca que la injusticia venció a la caridad. Reinarán, aunque parezca que la violencia venció a la paz. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Aunque parezca que vence la muerte sobre la vida, reinarán. Aunque parezca que no hay ilusión, tampoco alegría, reinarán. Aunque parezca que por un momento todo se acaba. Reinarán, reinarán, estemos seguros que para el bien todo trabaja. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Los dos corazones, Jesús y María, reinarán, reinarán, reinarán. Jesús reinarán, reinarán, reinarán en el mundo. María será quien traerá ese triunfo. En su corazón nos guardará en la batalla. En su corazón nos guardará en la batalla. Señor reinarán. Yo voy corazón nos guardará en nuestras silen zeros. Yo voy corazón te llaman... Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón Si tu eres el rey, el rey de mi vida Por Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu poder De tu santo espíritu Espíritu santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Yo te necesito Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu santo Yo solo anhelo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Espíritu santo Espíritu santo Tú eres mi fuerza Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo de mí, con un susurro que me dice hijo mío descansa, inmediatamente su espíritu comienza fluir, en los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí, con un susurro que me dice hijo mío descansa, inmediatamente su espíritu comienza fluir, bienvenido espíritu santo, bienvenido a cambiar mi corazón, trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo señor, bienvenido espíritu santo, bienvenido a cambiar mi corazón, bienvenido espíritu santo, bienvenido espíritu santo, bienvenido espíritu a tu pueblo, Señor. Fortaleza, Iglesia, Señor. Fortaleza, Iglesia, Señor. Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor. Mi vida cada día, bienaventurada, intercesora. Nunca me abandones, Madre mía, con tus bendiciones cada día. Y ruega por mí, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Madre que gozas y cantas, con los que sueñan despiertos. Danos tu fuerza y cantas, con los que sueñan despiertos. De nuestros buenos deseos. De nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo. Danos Padre, que amas la vida, y derrochas tu consuelo. Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Llega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Llega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo. Danos Padre, danos el pan de tu reino. Padre nuestro, que estás aquí y en el cielo. Y que amas la vida en tuyo. Danos Padre, que amas la vida, y derrochas tu consuelo. Llega y cuida el germen, de nuestros buenos deseos. Estás aquí en el cielo, pongo mi vida en tu vida, ya no es padre, ya no es al lado del cielo. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es sombra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor, mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación es el amor. Jesús, en ti confío yo, Jesús, en ti confío yo, confianza, fe y misericordia. Son cosas para llegar a vos, tus dos rayos que sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy vivo, que vivo, que en ti confío yo. En ti confío yo. Música Dios Padre Eterno, Creador y Salvador, ven llena mi alma, fortalécemela tú, que en cada prueba yo tenga fe y confianza, como tu Madre Santa mostró ante tu cruz. Que gran ternura, amor y comprensión, cuanta grandeza, piedad, paz y perdón, cuanta nobleza hay en tu dulce alma, que invita a todos a la reconciliación. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. Música ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Mía, llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones madre mía, con tus bendiciones cada día. Mía, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, y eres lu kilone doります, en la rosa más bella 2004. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor, al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al que viene de lejos dale amor. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al que habla otra lengua dale amor, dale amor, al que piensa distinto dale amor. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. No te importen las razas y hace el bien, no te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor. Al amigo de siempre dale amor, dale amor, al que no te saluda dale amor. No te importen las razas y el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace el bien. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que estuvieras así. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la luz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. 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 Me animal, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que le dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo No te ama como yo, pues nadie te ama como yo Tú reinarás, este es el grito Que ardiente exhala nuestra fe Tú reinarás, oh Rey bendito Pues tú dijiste, reinaré Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Que es de María la nación Tú reinarás, dulce esperanza Que al alma llena de placer Habrá por siempre Habrá por fin, paz y bonanza Felicidad habrá doquier Reine Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Tu reinarás, toda la vida Trabajaremos con gran fe En realizar y ver cumplida La gran promesa La gran promesa, reinaré Reine Jesús por siempre Reine Jesús por siempre En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sándame Sándame, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sándame, Señor Líbrame del mal 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 Y tu paz, cantemos Sáname Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor, líbrame del mar Toca mi corazón para alcanzar la santidad Gracias Señor, por amarme tanto Por llenar de alegría y de gozo a mi corazón Gracias te doy por los niños y las almas buenas Gracias te doy por la vida y mi redención Gracias Señor, por las cosas bellas Pues con ellas yo entiendo la esencia Gracias te doy por las penas y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor Lo que quieres de mí Gracias Señor Gracias Señor, por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Por la lluvia y los campos Por la lluvia y los campos Y tu nombre alabar 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 Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro que estás aquí en deshielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo Padre nuestro que estás aquí en deshielo Danos Padre, danos el pan y tu reino Padre nuestro que estás aquí en deshielo Y que amas la vida y el cielo Y que amas la vida y derrochas tu consuelo Danos Padre, danos tu fuerza y tu vida Danos Padre, danos tu espíritu nuevo Danos Padre, danos tu espíritu nuevo Padre nuestro que estás aquí en deshielo Pongo mi vida y derrochas tu consuelo Y que amas la vida y derrochas tu vida Danos Padre, danos tu espíritu nuevo Música El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo me conduce y me conforta y me guía con justicia, tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré. Porque siempre vas conmigo, tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa frente a mis adversarios, y me unges la cabeza, rebosante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Este es el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. La Iglesia es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar Con mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Siento mi corazón latir de amor por todo el mundo Quisiera ver toda la raza humana salva Música Él me ha llamado a predicar, y a los cautivos liberar Y a proclamar vida abundante, que solo en él puedes hallar Música Yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder de hallar Música 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 Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, mi vida tiene un gozo sin igual Música Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Música Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, jamás me imaginé poder callar Música Dentro de mi barca perdida, mi vida entera cambió, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi salvador Amor, su voz plasmada en cada hoja de mi Biblia El gran misterio de la Eucaristía eterna Por siempre soy yo quiero ser, Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Y ahora yo tengo fuego amor, mi vida tiene un gozo sin igual Al mismo que me ha dicho que amo de verdad, Jesús y Dios Mi gran amor, mi salvador Yo tengo fuego amor, amante, 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 amante Y ahora yo tengo que irte allá Y ahora mi barca perdida, mi vida entera cambió Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador Jesús, mi Dios, mi gran amor, mi salvador Jesús, mi gran amor, mi salvador Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir dentro de tu corazón Lo puedes sentir dentro de tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Percesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial, princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias, Señor, por amarme tanto. Gracias, Señor, por llenar de alegría y de gozo a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida y mi redención. Gracias, Señor. por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor. Gracias te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo Señor, lo que quieres de mí. Gracias Señor, por la lluvia y los campos, hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Gracias Señor, por la lluvia y los campos. Hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto. Gracias por la bendición que viene de lo alto. Hoy yo quiero decir con amor, mi Señor, que te exalto. Gracias Señor, por la lluvia y los campos. Gracias Señor, por la lluvia y los campos. Puedo darme cuenta que Jesús tiene poder. En medio de la angustia y de los sufrimientos, hoy puedo entender que Jesús tiene poder. Tiene poder para sanarte, poder para liberarte. Tiene poder para sanarte, poder para sanarte, Tiene poder para sanarte, poder para sanarte. Míralo a Él, míralo a Él, míralo con fe y Él te ayudará, porque Jesús tiene poder, míralo a Él. Él tiene poder, tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti, poder para levantarte de donde tú estás. Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar las maravillas de este mundo que sólo Él puede hacer. Míralo a Él, míralo a Él, míralo a Él, Él tiene poder. Míralo a Él, 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 el respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón, lo puede sentir en aquel que está a tu lado. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón. Santo, 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 mi corazón te adoro. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adoro. Mi corazón sabe decir, santo, santo eres tú. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón. Lo puede sentir dentro de tu corazón, lo puede sentir dentro de tu corazón. Lo puede sentir en aquel que está a tu lado, lo puede sentir dentro de tu corazón. Lo puede sentir dentro de tu corazón. Lo puede sentir dentro de tu corazón, lo puede sentir dentro de tu corazón. Oh, 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 oh. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Fluye Espíritu de Dios. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz ya dentro de mí. Como un susurro que me dice hijo mío descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor, al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que habla otra lengua dale amor, dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hazte el bien ¡Gracias! 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 Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras. No he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la luz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la luz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que le dices. Aunque a veces, aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. 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 Mira la luz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Mira la luz, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti, fue por ti. Gracias por ver el video Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hacia aguas de reposo me conduce y me conforta. Y me guía con justicia, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré. Porque siempre vas conmigo, Tú eres mi consuelo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas una mesa, frente a mis adversarios. Y me ungues la cabeza, rebosante está mi copa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Nada me puede faltar. Señor, has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti, buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo. Señor, en mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Ahora, junto a ti, buscaré otro más. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. wereldo. Señor, desde mi arelditud, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Al fin, Jesús mío, hallé mi vocación. Mi vocación no es otra sino el amor. No deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría. Amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor. Mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es la lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación es el amor. Una espiga dorada por el sol, el racino que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador El racimo que corta el viñador La iglesia de Dios se sentará Como hijos su pan comulgará Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Ven Espíritu Santo Es la promesa del Padre Llámalo Tu promesa del Padre Don de Cristo Jesús Ven y danos tu fuerza Para llevar nuestra cruz Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Ven Espíritu Santo Ven a iluminar nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Él es el llamado Paraclito Tu llamado Paraclito Nuestro Confortador Ven y habita en nosotros Por la fe y por el amor Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Llámalo una vez más Ven Espíritu Santo Ven a iluminar Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Nuestra inteligencia Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Nuestra inteligencia Y a preservarnos del mal Nuestra inteligencia Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tu cara de vivir. Llévame donde falle la esperanza, donde falle la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente, por no saber de ti Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer Señor, muéstrame el camino que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste, entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Escucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Santo, santo, santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Posada en las alturas Posada en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor El Señor El Señor El Señor La infiltración Te rezaba sin verte, buscando tu consuelo sin temor a perderte Cada fin de semana en el salón de una escuela Esperaba colocar tu altar en donde fuera Eres tributo a nuestras vidas, en ti no existe la muerte Pero tú nunca dudaste en pisar a la serpiente Guadalupe enaltecida no debemos cuestionar Tan solo deseamos un lugar santo para orar Y Guadalupe has vuelto a unir a tu gente Y Guadalupe eres consuelo por siempre Y Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe, veneramos tu presencia Y Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Y Guadalupe, eres consuelo perfecto Y Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Y Guadalupe, veneramos tu presencia Tu siempre has asistido a nuestras dificultades No temas, nos has dicho, no estoy yo aquí que soy tu madre Somos todos tu iglesia y no importa en donde estemos Ni de donde vengamos, siempre tú habrás de protegernos Fue tan simple que Juan Diego no tuvo que preguntar A esa madre que tan solo pedía unión y hermandad Y Guadalupe, este es tu canto Y Guadalupe, este es tu canto, lo hacemos con humildad Y Guadalupe, cubrenos con tu manto y quita toda la maldad Y Guadalupe, has vuelto a unir a tu pueblo Y Guadalupe, eres consuelo perfecto Y Guadalupe, oh dad y amor es tu esencia Y Guadalupe, generamos tu presencia Nos has bendecido al juntarnos en tu fe Tantos peregrinos han saciado su ser Otra historia estamos escribiendo por ti Madre generosa, ya no existimos sin ti Mi Guadalupe, no importa en donde estemos Siempre seremos tu iglesia Mi Guadalupe, donde tú quieras Mi Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Mi Guadalupe, generamos tu presencia Madre generosa, mi Guadalupe, eres consuelo perfecto Mi Guadalupe, bondad y amor es tu esencia Mi Guadalupe, generamos tu presencia Y Guadalupe, generamos tu presencia ¡Y Guadalupe, generamos tu presencia! Mi Guadalupe, generamos tu presencia Amén. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amén. Lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en aquel que está a tu lado, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Amén. 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 por los niños y las almas buenas, gracias te doy por la vida y mi redención, gracias Señor por las cosas bellas, pues con ellas yo entiendo la esencia de tu gran amor, gracias te doy por las penas y las alegrías, porque en ellas comprendo Señor lo que quieres de mí, gracias Señor por la lluvia y los campos, hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto, gracias por la bendición que viene de lo alto, hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto gracias Señor por la lluvia y los campos hoy yo quiero gritar y tu nombre alabar con mi canto, gracias por la bendición que viene y tu nombre alabar con mi canto, gracias por la bendición que viene de lo alto, hoy yo quiero decir con amor mi Señor que te exalto gracias Señor по elabar con mi canto, gracias por la bendición que viene de lo alto, hoy yo quiero debate a mi mejor y amor mi canto, gracias por la bendición que viene de lo alto, hoy yo quiero Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Y que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén ¡Gracias por ver el video! 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 Sobre su sombrón Las cartas de a quien te agobian Él las llevará Y dijo, vengan a mí Los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque tú la llevaste En la cruz No hay problema muy grande Que Dios no resuelva No hay montaña muy alta Que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra Que Dios no me calde No hay dolor ni angustia Que Dios no las traje Si Él llevó Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas Mi hermano Él las llevará Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agotan Sobre sus hombros Sobre sus hombros Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agotan Él las llevará Y mi hijo Vengan a mí Los trabajados Y cansados Que yo los haré Con esta brisa Con esta brisa Audio temporal Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Uriah Janku Uriah Janku Audio Jungle Uriah Janku Uriah Janku Uriah Janku ¡Suscríbete al canal!